Y a propósito de nuevas posibilidades de comunicación, la arquidiócesis de Medellín bajó de los altares a las redes sociales, el poder de la evangelización. Actualmente la Curia tiene ocho canales de comunicación digitales, entre Facebook, Twitter, ISO y también Google Plus. Es la más activa en toda Latinoamérica, incluso desarrolló una aplicación para los teléfonos Apple y los Android, que permite tener toda la información de parroquias, misas y trámites, entre otros. Dicen que Dios es omnipresente y está en todos lados. Ahora está también en redes sociales. La arquidiócesis de Medellín vio en los medios digitales la oportunidad de llegar a más personas a través de Google Plus, Facebook, Twitter, ISO, Canal YouTube y Flirg. Las cuentas son las más activas de todas las arquidiócesis de América Latina. En este momento tenemos presencia en ocho redes sociales, en las cuales tenemos, digamos, la red social de Google, que es Google Plus, ahí estamos presentes también. Tenemos la red social de Facebook, la red social de ISU, que es un poco desconocida tanto en nuestro ámbito, pero es una red social que te permite a través de tus escritos socializarlos y que la gente tenga una interacción con ellos. La arquidiócesis quiere acompañar a los católicos también en sus celulares. Una aplicación móvil para iPhone y Android es un camino desde lo digital hasta lo celestial. E igualmente tenemos una aplicación para los teléfonos celulares que está fabricada para ambiente, digamos, Apple, Android o también Windows. Sobre esos tres ambientes pueden descargar la aplicación ARQ Medellín, que es la aplicación que te mantiene informado de lo que sucede en la arquidiócesis, de lo que pasa y próximamente con mapas que le va a permitir ubicar las diferentes parroquias, los diferentes teléfonos y horarios de las comunidades parroquiales, para que muchas personas quieran saber a qué horas, en qué, dónde queda la parroquia, más cerca del lugar donde me encuentro, cuál es el horario de la misa. Para la Iglesia Católica de Medellín el poder de la evangelización no está en el cómo, sino en el qué se dice. Lo importante es marcar una tendencia de asistir en redes sociales, tal como lo dice su hashtag, el amor que ayuda.